con los jugadores. La selección Colombia también está en París, donde cuenta con la visita del antioqueño Juan Guillermo Cuadrado, quien sigue el curso de su recuperación luego de ser operado. Con la llegada de Wilmar Barrios y Jimmy Chará, se completó el grupo de 26 convocados que ya entrenan bajo la dirección de José Pekerman en territorio francés. Es para todos un orgullo formar parte de ellos y la verdad es que entre mejor lo hagan todos, entre mejor estén y a mejor nivel, al final el beneficio va a ser para la selección. Para la doble jornada de preparación en el camino hacia el Mundial, hay novedades como Juan Fernando Quintero, Víctor Cantillo, Johan Mojica, José Heriberto Izquierdo y Bernardo Espinosa. Para ellos es una oportunidad de competir por un cupo a la cita orbital. Para eso trabajamos, estar a disposición, intentar hacer lo mejor posible en el club y al final poner las cosas complicadas al profe para que tenga que decidir. Todos quieren ir al Mundial, pero no hay cupo para tanta gente. Colombia tiene jugadores para elegir y en el grupo tienen claro que nadie tiene el cupo asegurado. En cada partido, en cada minuto, los minutos que tenga, siempre a lo mejor y ya pues el profe y Dios es el único que sabe, pues los que van a estar en el Mundial. El primer rival de Colombia es un equipo que tiene todo para medir el nivel individual y colectivo del combinado patrio. Particularmente, la defensa tendrá que rendir un duro examen ante Dembélé, Griezmann y Mbappé. Hay que hacer el juego que siempre hace la selección sin dejarse llevar por el rival. Creo que los jugadores que nosotros tenemos son de talla Mundial, son jugadores élite. Colombia acumula sesiones de entrenamiento para enfrentar el viernes en París a la selección francesa.